Es una fruta genial para incorporar a la dieta para adelgazar. Su composición química hace que sus compuestos actúen sobre el organismo. El melocotono durazno es una fruta que no debe faltar en una dieta para adelgazar. Contiene principios activos que logran que el metabolismo se active perdiendo peso en forma natural. Principios activos. Componentes por cada 100 gramos de fruta. Calorías 37, agua el 82%, proteínas el 0,9%, hidratos de carbono el 9%, fibra el 2% y grasas que es lo que nos interesa el 0%. Minerales potasio, calcio, magnesio, fósforo, zinc, selenio. Vitaminas A, betacarotenos, C, D, E, vitaminas del complejo B. Beneficios del durazno o melocotón para perder peso. Su bajo contenido en calorías y su contenido en fibra hacen del melocotón una fruta que consumida entera con piel, se gasta más calorías para metabolizarla que la energía que aporta. Además, su contenido en fibra brinda sensación de saciedad por permanecer más tiempo en el estómago para su completa digestión. Brinda antioxidantes que aumentan la degradación de tejido adiposo, del cual se desprenden ácidos grasos que son tomados por la célula para la obtención de energía. Para obtener todas estas propiedades ha de consumirse cruda, entera y con piel, en zumos o licuados. La alimentación y la actividad física son pilares fundamentales en todo tratamiento para adelgazar. Espero que te haya sido de utilidad esta información, gracias por su atención, que pasen un buen día. Os invito a que paséis por mi canal. Gracias. 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 Gracias.